Espera mija, espérate, no le das si no le das al volante Dale un poquito para atrás así como está Acá ya va a subir este lado Ahora sí, hasta conmigo Voy a engañar papi Voy a engañar papá Ahí derecho, así que nada más Bien No le das, no, no Aquí va, un platico Lo vas a sacar por acá arriba Lo vas a sacar por acá arriba Éxale, éxale Me has sacado por aquí Me has sacado por acá arriba Aí le das zapatos No le das, no le das No le das, no le das No le das Gracias. ¿Qué vas a dar por ahí? ¿Qué vas a dar por ahí? Gracias. 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 Gracias.